Hola, ¿qué tal estudiante? Mi nombre es Raúl García Magaña, soy docente del Instituto Tecnológico Superior de Tamasura de Gordiano y a continuación vamos a ver un ejemplo de aplicación de la distribución normal. Recordad que la distribución normal es una distribución de tipo continuo. Es importante entender o tener en cuenta que la fórmula de aplicación es esta que vemos aquí, dice Z es igual a X que viene a representar un valor con respecto a menos una media, esta media también es poblacional, sobre una desviación estándar que también es poblacional. Bueno, teniendo en cuenta esta fórmula vamos a realizar el siguiente ejercicio, dice una distribución normal tiene una media de 50 y una desviación estándar de 4, inciso A, calcule la probabilidad de un valor localizado entre 44 y 55. Bueno, primeramente lo que tenemos que hacer es un gráfico donde visualicemos esta área bajo la curva y posteriormente hacer los cálculos de Z. Y una vez teniendo los cálculos de Z, realizar la probabilidad que nos está indicando en los valores. Bueno, teniendo en cuenta esto, primeramente es recordar que la distribución normal tiene una forma de campana, la cual nos dice que la media que nosotros tenemos es 50. Vamos a trazar esa media, aquí donde mu va a ser igual a 50, son 50 unidades, y nosotros queremos hacer un cálculo de 44 y 55 entre esas probabilidades. Entonces, por ello, que el 44 se va a encontrar del lado izquierdo. Vamos a suponer que el 44 lo tenemos aquí, el valor de 44 unidades y el valor de 55 lo tenemos aquí. Es un aproximado, es una representación gráfica lo que nosotros queremos calcular. Entonces, en este sentido, el área que nosotros vamos a calcular es primeramente el valor que nosotros tenemos de la media hacia 50 y posterior a 55 y posteriormente de la media a 44. Para ello, vamos a hacer uso de la fórmula que vemos aquí. Primeramente vamos a calcular el valor de Z. Dice Z calculado va a ser igual al valor que para mí es 44 menos la media, que en este caso es 50, dividido entre una desviación estándar que se había plasmado en un inicio, que es de 4. Aquí nosotros tendríamos 44 menos 50 sobre 4 nos daría un valor de menos 1.5. Teniendo eso en cuenta, este signo negativo lo que nos indica es que está del lado izquierdo, aunque en la tabla de distribución normal vamos a encontrar puros valores positivos. Este valor de 1.5 es el que nosotros vamos a buscar en la tabla. En la tabla de alguna manera nos vamos a ir directamente hacia el lado izquierdo y vamos a buscar el valor de 1.5, que en este caso sí lo encontramos del lado izquierdo. O sea, el valor de 1.5 efectivamente lo vamos a encontrar del lado izquierdo. Teniendo eso en cuenta, nos vamos a encontrar que el valor de 1.5 en Z de tablas va a ser igual a 0.4352. Esta es la probabilidad del valor que esté del dato central que es 50 hacia 44. En este caso nos quedaría aquí 0.4352. Ahora vamos a localizar el valor de Z de la media desde 50 a 55. nos quedaría Z calculado va a ser igual a 55 menos 50 dividido sobre 4. Eso es igual a 1.5 1.25 positivo. En este caso en la tabla del lado izquierdo nada más vamos a encontrar el valor de 1.2. posteriormente vamos a ir hacia el lado derecho a buscar el valor de 0.05 y vamos a trazar las diagonales correspondientes y nos vamos a dar cuenta que el valor de Z de tablas ahora en este caso va a ser igual a 0.3944. Teniendo eso en cuenta lo vamos a poner en nuestro gráfico. El valor entonces desde la media hasta 55 es de 0.3944 Ahora a nosotros nos pide la probabilidad de encontrar el valor que esté desde 44 a 55 entonces es por ello que vamos a hacer una suma de las probabilidades cuando hacemos la suma de las probabilidades nos va a dar 0.8296 yo les recomiendo que lo multipliquemos por 100 en este sentido y vamos a encontrar que la respuesta al inciso A va a ser igual a 82.96% a su vez nos pide otro inciso calcule la probabilidad de un valor mayor que 44 si nosotros queremos calcular la probabilidad de un valor mayor que 44 tenemos que hacer el cálculo de Z calculada igual a 44 menos 50 sobre 4 pero como ya lo tenemos bueno vamos a aprovechar ese cálculo que ya tenemos ahí nosotros sabemos que para el inciso B nos pide otra vez este cálculo ¿si? 44 pero pide ahora un gráfico diferente vamos a ver el gráfico como lo vamos a comportar nosotros tenemos la media no cambiaría la media va a ser igual a 50 unidades pero ahora nosotros queremos hacer un cálculo de que sea un valor mayor a 44 entonces ¿qué quiere decir eso? de 44 o más ¿si? que sería de 44 hasta de alguna manera este podemos considerar hasta infinito positivo ¿si? de 44 hacia adelante en este sentido yo primeramente tengo que calcular el valor que tengo desde el punto medio o de la media que es 50 hasta 44 ese valor nosotros ya lo conocemos por el cálculo que hicimos en el inciso anterior es de 0.4352 nosotros sabemos que la probabilidad de que un valor que esté entre 50 y hasta el valor exacto que es 44 es de 0.4352 ahora nosotros queremos encontrar de aquí desde 44 hacia adelante es importante es importante es importante también tener en cuenta como lo habíamos visto en clases anteriores que el valor de la mitad hacia el lado derecho como de la mitad al lado izquierdo la distribución se divide en dos partes o sea quiere decir que vale 0.5 para un lado y 0.5 para el otro como también lo podemos verificar en la tabla ahora ese valor de 0.5 se lo vamos a sumar automáticamente al valor que nos arrojó el cálculo de 44 con la finalidad de tener nosotros la probabilidad de un valor mayor a 44 ¿qué quiere decir con eso? vamos a hacer 0.4352 más 0.5 en este caso nosotros tendríamos específicamente un valor de 93.52% ya considerando el transformarlo directamente a un porcentaje recuerden que siempre que estamos hablando de probabilidad el resultado final hay que transformarlo a un porcentaje que no compete a algo difícil solamente es hacer esta suma que vemos aquí de 0.4352 más 0.5 y multiplicarla por 100 nos daría 93.52% ese sería el resultado del inciso B ahora vamos con un inciso C que nos marca y dice calcula la probabilidad de un valor localizado entre 52 y 55 para ello vamos a hacer el gráfico aquí nosotros igual la media no cambia tenemos una media donde es igual a 50 ahora nosotros queremos calcular un valor de 52 hasta 55 nuestra área sombreada quedaría específicamente entre estos dos valores ese es el valor o el cálculo de probabilidad que yo quiero hacer este que se ve aquí marcado es el área de mi interés entonces para ello es importante realizar el cálculo de Z igual a 52 que esa si no la tenemos sería Z es igual al dato que en este caso es 52 menos la media que es 50 dividido sobre 4 que es la división estándar eso nos daría un valor de 0.5 ese recuerden que es un Z calculado si nosotros vamos a buscar el 0.5 directamente en las tablas nos quedaría que Z de tabla con respecto a un valor de 0.5 nos arroja una probabilidad de 0.19 15 ¿qué quiere decir ese valor de 0.19 15? bueno pues que de la media que es 50 hasta 52 nosotros tenemos una área de 0.19 15 que esa área no nos la está pidiendo de alguna manera es inciso lo que nos está pidiendo es una área de 52 a 55 es por ello que también nosotros tenemos que calcular esa área que tenemos aquí de 50 a 55 ahora del valor de 50 a 55 ya lo teníamos en el ejercicio de los incisos anteriores que es este que podemos observar aquí sabemos que nos otorga un valor de 1.25 la operación y con respecto a un valor de tablas es un 0.3944 entonces esta área que nosotros tenemos aquí vale 0.3944 ¿sí? ahora lo que nosotros queremos hacer si sabemos que toda esta área junta mide 0.3944 y a nosotros nada más nos interesa este corte que tenemos aquí este que vamos a marcar de otro color para que no se nos confunda porque ya aquí este corte de rojo lo que nosotros tenemos que hacer es al valor mayor que es 0.3944 restarle el valor menor o sea este valor que no nos interesa que es 0.1915 y ahí con ese cálculo nosotros vamos a verificar o a calcular la probabilidad de un valor localizado entre 52 y 55 que en este caso nos otorga que el inciso C va a ser igual al 20 punto 29 por ciento es así como la distribución normal se puede aplicar para cálculos de probabilidad en relación a la continuidad o sea en relación a una variable aleatoria continua es importante también tener en cuenta que la distribución normal no tiene nada más esta aplicación no solamente es para cálculos de probabilidad sino también se puede para realizar cálculos de pruebas de hipótesis que es un tema que veremos más adelante por hoy o por esta clase sería todo espero que quede comprendido mucha suerte hasta luego CUANDO 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 LUI CUANDO CUANDO